En días pasados se realizó en el Salón Azul del Comité Olímpico del Coteñano la jornada de capacitación deportiva a cargo del licenciado Fabio Ramírez desde Colombia, gerente técnico de la Organización Deportiva Suramericana o de Sur. Esta contó con la presencia de las autoridades deportivas principales de nuestro país. Veamos cómo se dio. El colombiano Fabio Ramírez, gerente técnico de la Organización Deportiva Suramericana o de Sur, compartió sus conocimientos en una capacitación deportiva que con un centenar de asistentes copó el Salón Azul del Comité Olímpico Ecuatoriano. A la cita acudieron representantes de las 46 federaciones ecuatorianas por deporte, entrenadores de diferentes disciplinas, metodólogos, funcionarios del Ministerio del Deporte y directores de las comisiones técnicas, quienes llegaron de diferentes partes del país. El presidente del COE, el abogado Augusto Morán Núquez, inauguró el evento. Una verdadera potencia a nivel de América. Y es gracias al aporte de hombres como Fabio Ramírez García. En la conferencia, Ramírez trató temas relacionados con los factores integrales para lograr el alto rendimiento y el modelo para la detección de talentos, los que fueron muy bien acogidos por los presentes. Porque viene gente de afuera que nos actualizan y nos asesoran en lo que uno a veces está olvidándose, las planificaciones. Es lo más importante del seminario. Ruth Prado, representante de la Federación de Tiro Olímpico, consideró que las enseñanzas ayudan a los dirigentes para mejorar. Todo lo que sea en bien y acote para el deporte, nos cae muy bien a todas las ecuatorianas. Como por ejemplo, la charla que tenemos el día de hoy, un país amigo, como es Colombia, donde vemos que el nivel deportivo ha subido. Bueno, el curso en sí es muy motivante y gracias al COAR y a centros también de alto rendimiento que nos ayudan a la capacitación anual de nuestros conocimientos y a la actualización. El curso me parece muy interesante ya que verdaderamente asimulamos las reflexiones, inquietud y experiencias de los expositores. Muy importante porque ya que todos estamos aquí, somos la mayoría entrenadores, preparadores físicos, otros son jefes de los departamentos olímpicos o de sedes. Nos ayudan bastante en la capacitación y en la ayuda de formación de estudiantes y alumnos. Ramírez también impartió el taller a los miembros del Comité Ejecutivo del COE, encabezado por el presidente Morán, el primer vicepresidente Miguel Nasser, el segundo vicepresidente Dr. John Zambrano y el capitán Jorge Delgado, segundo vocal del COE y jefe de misión para los Panamericanos Toronto 2015. Además del personal del Departamento Técnico-Metodológico dirigido por Eduardo Barros. Ramírez es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Quindio, Colombia. Ha desempeñado los cargos de director deportivo y gerente del Comité Olímpico Colombiano. Actualmente es gerente técnico de la Ode Sur y asesor del Ministerio del Deporte de Colombia.